Una volcadura se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde una persona en estado abridá terminó con algunas lesiones y fue trasladado a un hospital. Los hechos se presentaron en el periférico a la altura de la iglesia Lourdes, al sur de la ciudad, por donde circulaba el señor Guillermo Hernández Martínez, de 56 años, de oriente a poniente. Y al llegar a dicho tramo, perdió el control de su camioneta chocando contra una luminaria y volcando. Al lugar acudieron paramédicos de bomberos, quienes atendieron al ebrio conductor, el cual fue trasladado al hospital general con algunas lesiones. Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado de la camioneta al corralón para hacer turnada al Ministerio Público, quien se encargará que el responsable pague por los daños al municipio. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.